Hasta la tercera mesa de exposiciones de trabajos, previamente una aclaración en el programa que ustedes tienen, figura apertura de Buenos Aires como la organizadora de este evento. En realidad son todas las aperturas las que han organizado este evento y las que participan en este evento. Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar los trabajos de Mariana Gumila y de Gabriela Mascheroni que, bueno, por estar fuera de Buenos Aires no pudo estar presente y el trabajo lo va a ver ahí de Montesano. Empezamos escuchando el trabajo de Mariana Gumila. Que se titula Función de la sustancia, envoltura de la falta de sal. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, en la segunda clase del Seminario 20, Lacan invita a exponer a François de Canatín, que es un filósofo de lenguaje. En ese entonces, cuando participó del Seminario 20, tenía 20 años, así que quizás era estudiante, pero es contemporáneo y se dedica a la filosofía analítica. Y este autor ya había participado en el Seminario 19 del año anterior, y esta vez reclamativo a hacer un extenso desarrollo en la segunda clase del Seminario 20, partiendo de una indicación que Lacan había hecho al cierre de su primera clase de ese seminario, respecto de ser. Lacan había planteado que lo que el ser supone es que se puede rehusar el predicado. O sea, que se podría decir que, por ejemplo, el hombre es sin que se diga que. Y también plantea que lo que caracteriza al ser tiene que ver con algo que se llama sección del predicado. Y es a partir de la introducción de la sección del predicado, que es una propiedad del predicado de poder cortarse o fragmentarse, que Rencanatía hace una lectura de la lógica del cuerpo royal, de 1662, y que la lógica del cuerpo royal es una teoría de la sustancia, pero se puede extraer de esos argumentos una noción de sustancia como función, como envoltura de lo que falta en el discurso y que a la vez lo constituya, el ser. Mi interés por resumir hoy lo presentado por este autor en el Seminario 20, que quiero aclarar, ya que estamos dedicando esta jornada a San Ricardo Rodríguez Ponte, gracias a él lo podemos ver en el Seminario 20, porque en la edición establecida por Jacques Alamirón, que está un día la presentación de François Recanatí. Y decía que me interesaba traerlo, porque me interesa la posibilidad de pensar en ser y la sustancia, como decía Gerard Perdon, es una perspectiva materialista ingenua. Ser y sustancia tienen que ver aquí, en el planteo de Recanatí, con el discurso, y son presentados como condición de la repetición y del discurso mismo. Y me parece que en la teoría de Lacan la referencia a Parietre y a sustancia dosante justifican reconsiderar como entender sustancia en ser. Bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, entonces vamos a comenzar por donde comienza Recanatí, o sea, por la repetición. El plantea que la función de la sustancia sería condición de la repetición en el discurso. Entonces, el plantea que para que haya repetición, precisamos de algo, de un objeto o un término que pueda repetirse. Es decir, que la repetición necesita la posición previa de un objeto. Este objeto, este algo, o este término, procede, surge, de una operación que lo genera. Y esta operación tiene lugar a su vez, a partir de un proceso que también logra en una repetición. Tendríamos entonces dos repeticiones. La primera corresponde a la operación de inscripción del objeto, y es su identificación. Identificación implica a su vez la pérdida de la identidad del objeto que inscriba. Esto quiere decir que esta primera repetición sería un circuito lógico, en el cual pareciera que el punto de llegada es el mismo que el de partida, porque no se haría más que repetir. Y con ello identificar o escribir algo, pero en realidad el término de partida mismo no es de entrada el mismo, sino que adviene el mismo retroactivamente en la inscripción. Es decir, que no se aparte de la mismidad o de la identidad, sino que lo mismo es segundo. Y no estaría siendo referencia al idéntico, sino a lo diferente. Porque el circuito que implica esta operación no es una circunferencia del trayecto nulo, sino una espiral del trayecto que es escrito. Sin embargo, esta operación primera implica la repetición de algo que no está dado. Y repetir algo que no está dado es imposible, porque ¿cómo repetir lo que no hay? Con lo cual, hay allí en este pasaje una diferencia, una brecha, y que es justamente lo que es inscrito por esta operación de repetición primera. Pero esta imposibilidad, la de repetir lo que no hay, y que es sin embargo una repetición, al ser identificada como tal por medio de esa operación de repetición, queda determinada como imposible. O como imposibilidad. Y a partir de allí se constituye en algo, un imposible, que entonces podrá ser repetido como existencia en una segunda repetición. Entonces, lo único que podrá repetirse es esta imposibilidad de arranque, inscrita como imposible por la operación primera de repetición. Es decir, que esa posición previo del objeto de la que la repetición traguería, no es más que el signo de la primera repetición imposible. Pero lo que inscribe esa imposibilidad como algo determinado, como el término que se requería para ser repetido en la segunda repetición, que vendría a ser la palabra de la repetición. Veamos un ejemplo. Simple. A es A. Es el ejemplo de A. Que usa el reclamamiento. Y dice que podría entenderse como una topología sin sentido, sin embargo, es justamente ahí donde se instituye el sentido. Porque entre A y A pasa algo que tiene que ver con la existencia y con el ser. En A es A. La primera A es sujeto. Es soporte indiferenciado, concretamente potencial, y anticiparía decir que es sustancia. Es sustancia que soporta. Pero, ¿es soporte de qué? De todo lo que le podría admitir en el futuro como predicado o como determinación. La primera A, ya inscrita, se repite bajo la forma de un predicado, que es la segunda A, que refiere a la primera y la no tratada. Dice que es. Pero, al tratarse de una determinación de existencia, lo que ocurre allí es una suerte de transmisión de poder, o yo diría de generación de valor, que implica una inversión de errores. Lo que hacía de soporte potencial al sujeto, la primera A, queda ahora marcada, signada por el hecho de que hay algo del ser que, a través del predicado, se intercala entre ella, la primera A, y ella misma, la segunda. Noten que ella misma es segunda. Dijimos que se habían invertido en el papel, porque la primera A pasaba de ser soporte a ser soportada por alguien en el orden del ser, algo que la sostiene, la engloba, o la envuelve en el predicado. La primera A, no es más que lo que la predicación predica, lo que la predicación dice de ella, es decir, A. El soporte pasa a ser soportado en la predicación, por lo tanto, es la predicación lo que soporta el ser. Entonces, no se parte de lo mismo, sino que lo mismo, como hemos dicho desde el comienzo, A viene en la predicación. Es decir, que A es A por retroacción predicativa. Si A se repite en la predicación, es porque tiene instituido algo tercero, una suerte de intermediario que sintoniza la distancia entre la primera A y la segunda, y que hace que A participe de algo consistente, el ser, como posibilidad de toda determinación que lo viene del predicado, o sea, de la repetición. La primera A que la sujeto y soporte potencial recibe la existencia desde la actualidad de una predicación, y se vuelve soportada por esa predicación un acto. Y la función de soporte es transferida al nuevo término de la serie que fue producido por la repetición, que es el predicado. De esta manera, el sujeto sufre una disminución al traspasar su función de soporte, porque al entrar en relación con el predicado, predicado que realiza lo que es, el sujeto era como proyecto, queda englobado, envuelto, y no es más que lo que la predicación predica. Con lo cual, el ser es intermedial contra el sujeto y predicado, y es lo que otorga consistencia y posibilita la predicación, es decir, la repetición. Haga entonces una disfunción, un desfasaje, un desajuste inicial, donde se origina la repetición, y que tiene que ver con la imposibilidad para algo de ser y de inscribirse al mismo tiempo. Porque la existencia de algo siempre se inscribe por y como otra cosa. O sea, es necesario que otra cosa sea dada para que se produzca la inscripción de algo, que recién es algo cuando se inscribe, no antes. Se trata aquí de la disyunción que tiene lugar entre ser y ser predicado. Ahora vean, si el sujeto es soporte de toda predicación, necesariamente debería ser anterior a la predicada. Sin embargo, como vimos, el sujeto es, se da, existe, después de los predicados o a partir del predicado. Por lo tanto, lo que soporta los predicados no está en los predicados, sino que está ausente de los predicados. O sea, aquello que soporta falta en la predicación. Esta ausencia de ser o falta en ser en el predicado es lo que importa a los predicados, pero también hay que decir que los predicados entonces predican sobre esta falta de ausencia. Si la sección de predicado caracteriza al ser, como decía Lacan, y sección implica corte, ruptura, partición, entonces el predicado podría cortarse, desprenderse como un troquelado para así encontrar el ser. Ese algo del que partimos, esa cosa que surgió de la primera repetición que la describió como imposible, es, como decíamos al comienzo, lo que soporta toda predicación. Ese algo en el cual puedo predicar, decir o hablar tiene la característica de soportarse o sustentarse a sí mismo y esa es, para la lógica de Port Royal, la definición de sustancia. Sustancia es lo que se sostiene o se soporta a sí mismo. Mientras que el predicado es lo que, estando concebido en la sustancia, no subsiste sin ella. Es soportado por ella, pero la determina a ser de cierta manera y la mantra tal. Lo que se da al comienzo como sustancia, como sujeto, hasta que se pueda imprimir una serie de predicados posibles, es el sustantivo o nombre, siendo el predicado el adjetivo o atributo. Pero también en sustantivos que expresan cualidades, por ejemplo, la redondez, la blancura, la justicia. Expresan modos y también son llamados sustantivos. Habría entonces un pasaje del predicado o adjetivo, por ejemplo, redondo, a una sustancia o sujeto que sería la redondez. Este pasaje constituye la sustantización o sustantivación del predicado y es lo que se conoce como extensión del predicado. La redondez es ahora la extensión del predicado redondo, o sea, el conjunto de todos los objetos que puedan ser predicados como redondos. este deslizamiento de la redondez del sustantivo o del predicado sujeto constituye la extensión de un predicado que ya no es un predicado sino una sustancia. El hecho de que a partir de una extensión del predicado se obtenga una nueva sustancia el hecho de que a partir de una extensión del predicado se obtenga una nueva sustancia tiene que ver con el conjunto de las partes de un conjunto. El conjunto de las partes de un conjunto es lo que la lógica de porfinidad llama abstracción y consiste en hacer un nuevo conjunto compuesto por el primer conjunto más cada una de las partes que lo conforman partiendo de una sustancia se separa una parte o predicado que le pertenece y se lo pone en relación con la sustancia. Se pone en relación a la sustancia con su predicado separado por ejemplo la pelota redonda ahí está la relación entre sujeto predicado un predicado y se forma así una sustancia nueva una nueva unidad un nuevo conjunto o sea cuando una palabra o una predicación actual se produce redonda la sustancia potencial que lo da como que se esfuma o disminuye deja de ser sujeto y queda limitada perdón queda repetida al predicado redondo pasa a ser objeto de este predicado y ese predicado se vuelve ahora soporte nueva sustancia al haberse convertido una extensión que convierte se convierte en redondez y la pelota quedó reducida a un elemento que le pertenece la extensión del predicado es entonces un nuevo conjunto un conjunto de objetos que ahora se relacionan con el predicado de su cantidad que es el predicado de unido sustancia mientras que la sustancia potencial era la conexión potencial de todos los predicados respondidos a ella vean que la sustancia era comparada la noción de conjunto y la extensión del predicado a su cardinal y me interesa recalcar que estamos lejos de cualquier ente tridimensional o de pulpas como ayer comentaba la propiedad de la sustancia de sostenerse a sí misma debe entenderse en un sentido muy particular porque su supuesta autonomía es relativa puesto que está sostenida en la relación diálgica que tiene con el predicado una soporta el otro es soportada pero lo único que mantiene esa relación es la extensión del predicado o sea la extensión del predicado es lo que mantiene unida la sustancia con el predicado que entre sí no tiene nada que ver por ejemplo pelota redonda o sea pelota no tiene nada que ver con redonda pero es por la extensión del predicado de unida en redondez que la pelota queda referida a objeto redondo o sea pero es una relación forzada no es una relación natural lo que las mantiene unidas es la extensión del predicado al actualizar el predicado redonda la pelota como sustancia potencial queda determinada reducida a objeto es decir a elemento del nuevo conjunto que es la redundancia para la lógica del portodián el ser sería lo único que se soporta a sí mismo o sea que como término no es el predicado de nada es impredicable el ser como término no puede predicarse pero es a su vez el soporte de toda la serie de predicados esto produce una disfunción radical entre el ser que no soporta el predicado de uno y la serie entera de predicados que no obstante no puede conseguirse si no soportaba con el ser el ser sería para el discurso lo que el sero es para la serie de los números naturales pero solo puede concebirse esta disfunción entre el ser y la serie entre el ser y el ser predicado si se considera el ser por una parte y la serie de predicados por otra entonces tenemos que el ser es el conjunto de todo el discurso y por ende es justamente lo que queda por fuera lo que siempre escapa al conjunto del discurso y así permite todo el movimiento repetitivo ya que no hay discurso más que a fin de alcanzar lo que siempre queda por fuera al ser habría que ubicarlo entonces como lo que funga la serie discursiva en la indeterminación inicial infinita pero también al final como término que nunca se alcanza termina un carrer canal y llama el otra vez ancor bueno retomemos habría un planteo la diferencia entre un conjunto como totalidad cerrada y el conjunto de lo que se puede contar como parte de ese conjunto más el conjunto mismo la sustancia como soporte comprende la serie infinita de predicados que le pertenecen pero de manera potencial y cuando un predicado se actualiza eso implica la excursión de ese predicado actual fuera de la sustancia fuera del conjunto de la parte esto sería una ruptura por desmembramiento que al darse pone en relación a la sustancia con ese predicado actual como si esa relación fuera considerada desde afuera o mejor desde otro nivel cada predicación singular que se actualiza implica el momento de pasaje de una sustancia a otra la sustancia de primera es transformada en elementos del conjunto de objetos constituidos por la extensión del predicado y ese es el nuevo del asunto ahora si se pone en relación la sustancia como conjunto potencial de predicados con esos predicados que son sus elementos nos encontramos no frente a una redundancia sino frente a una diferencia porque en la sustancia hay algo de más y ese en más es el hecho de que los predicados estén juntos conjuntados por la sustancia y la sustancia reposa enteramente en esta diferencia que es la posibilidad para los predicados de estar juntos o de no estar si se suprime esa diferencia no hay más sustancia y solo quedaría un universo indiferenciado de predicados la sustancia por lo tanto es lo que produce la diferencia y lo que permite relaciones es lo que hay en más cuando los predicados están juntos y este más reposa en que de un conjunto de predicados un predicado se desprende se convierte en un término singular hacia uno un nuevo conjunto la redondeza el conjunto de predicados está subsumido bajo la instancia sustancial que lo conjuntiza una instancia que al ser separada como tal de una de la serie solo funciona por faltar en la serie por existir a la serie quedando por fuera los predicados no son nada sino ese algo que es la sustancia pero que no es otra cosa que el agregado la adición a esos predicados y aquello que en la suma estará siempre en falta el conjunto es decir que los predicados soportan la sustancia como ese nada otra vez del cual por sustantificación nace la singularidad de una diferencia para decirlo de otra manera los predicados no son otra cosa que cero y la sustancia es lo que se añade para hacer uno pero el uno que se constituye en el uno que se constituye no hay otra cosa más que los predicados o sea el cero que aparece lo que hace uno es la inscripción del cero el cero que está ausente en lo que se inscribe que es el uno pero que es a lo que el uno refiere en tanto de su término en consecuencia es imposible diferenciar la sustancia del predicado actual que es la manifestación en acto de la sustancia faltante el uno sería el predicado actual que refiere al cero que falta en la inscripción dijimos que el predicado no es nada sin la sustancia y a la sustancia se le supone faltar pero como es predicado nos vemos forzados a deducir que el predicado actual es la sustancia ya recién en el uno de las sustancias el predicado sería cero nada indeterminación indiferenciación infinita si hay uno si hay predicado eso implica que el uno del predicado es la sustancia hay sustancia aunque esté supuesta faltar porque el predicado que está considerado como nada sino sustancia se manifiesta como algo ese algo distinto de la nada que era es necesariamente la sustancia es por eso que de la nada he exigido y propongo definir nada como la ausencia de diferencia es decir la total indeterminación entonces de la nada surge el uno como valor producido por la función de la sustancia la sustantificación de la nada del predicado en algo en algo que vale algo que cuenta que puede repetirse y clase y clase de diferencia vía la repetición lo que era sustancia ahora va a faltar como sustancia justamente por la operación de sustantificación ya que ahora va a aplicarse como predicado o como elemento al nuevo término que aparece como sustancia provisora y así sucesivamente hasta un impredicable que sería el predicado de ser la primera sustancia que es la que comprende potencialmente a todos los predicados es mítica ya que lo que cuenta lo que adquiere valor es la relación actual de predicación que es posible por la instrucción y transformación de la sustancia potencial mítica en término en elemento de una relación y el término último de esa relación tendrá que desempeñar la función de sustancia es decir faltar en la relación y sólo podrá ser inscrito por su transformación en otra cosa que sustancia es decir como predicado así las sustancias sucesivas son las encarnaciones transitorias de lo que falta y funcionan como en la altura de esta falta que es el ser el ser no puede ser predicado porque es el conjunto de todo lo que puede ser atribuido porque es más que la suma de esos atributos la impredicación del ser se dice así el ser es impredicable impredicable sería el primer predicado que da comienzo a la serie de pasada infinita en su intento desinplicar lo imposible de partida bueno muchas gracias bien a continuación ahí del antesano va a leer el trabajo de Gabriela Mascheroni el objeto A su estatuto lógico bueno buenas tardes no es un déjà vu ya he aclarado así creo que en continuidad lo que yo andaba antes de ir aquí es por patinarla lo que cuenta es este trabajo y al respecto quiero hacer alguna aclaración para que lo podamos seguir hay distintos momentos donde va a aparecer la distinción entre uno con mayúscula y uno aclaro que cada vez que me refiera a ese uno con mayúscula lo voy a explicitar y el uno será en todo caso el uno minúscula la vida y demás y por otra parte hay una serie de citas como parte de algunas frases solamente voy a mencionar comillas ¿si? para que no no nos concluya la caso obtiene que el objeto A comillas interviene en la praxis analítica estructuralmente de una manera avasallante todo el análisis de la estructura es decir de las constantes significantes en cuya base se encuentra la función que es secundaria respecto de la estructura todas las incidencias múltiples repetitivas determinan que se recurra permanentemente a este objeto y demuestran claramente que no se puede explicar en modo alguno su presencia verdaderamente dominante en la estructura subjetiva atribuyéndola solamente un valor vinculado a la génesis cierra comillas es imprescindible entonces analizar el estatuto lógico que Lacan dice que tiene el objeto A partiremos de dos premisas que están en la base de todas sus teorizaciones primero que en su teoría del lenguaje no hay ninguna realidad predilusiva dos que el lenguaje opera todo de una vez y que el sabio no preguntarnos por los orígenes tal como señala al respecto en mi enseñanza si el lenguaje y el otro están ya operando anteriormente al sujeto y la realidad se produce por y en el campo del lenguaje el objeto A no puede tratarse de un objeto perdido fundado como tal cuando el lenguaje viniera a mortificar a un viviente quedando un resto de ese presupuesto no apresable por él tampoco tendrá el estatuto del objeto perdido freudiano la espacialidad que le corresponde en su teoría es bidimensional trataremos de analizar cómo desde esta lógica queda un resto resultado de la inscripción del sujeto en el campo del otro tal como formaliza el objeto A en el seminario 10 la cita con relación a ese otro dependiendo de ese otro el sujeto se inscribe como un cociente está marcado por el rafonario del significante en el campo del otro y bien no por ello el otro queda aniquilado hay un resto en el sentido de la división un reciclo ese resto eso último ese irracional esa prueba y única garantía de la alteridad del otro es el A cerramos la cita y dice Lacan señala que lo que existe es lo que fue nombrado lo simbólico lo crea del agujero conceptualizándolo dicho agujero no es de origen sino de estructura también entornado por lo simbólico una imagina pasamos a otra cita que la represión originaria debió ser un agujero pero es puramente imaginario lo que forma el agujero no es la represión es lo que está alrededor y que me he permitido llamarlo simbólico me precipité a darle cuerpo en la lingüística Freire se forzó por explicar cómo todo el palabrerío logra algo que puede tomar cuerpo y lo real sin que uno pueda saber cómo ocurre el lenguaje sabe contar pero es sorprendente que la escritura no esclarezca la función del número sino por aquello que llamé el razonario por lo tanto esta función del número es lo que da acceso no directamente a lo real fin de la cita Lacan dice que no hay aparición concebible de un sujeto como tal sino a partir de la introducción primera de un significante y del significante más simple que se llama rasbonario que es de antes que el sujeto en el principio es el rasbonario sostiene que el lenguaje está ya presente con toda su eficacia en toda manifestación del rasbonario y comillas puesto que se trata de cálculo y de la base y fundamento del cálculo para el sujeto el rasbonario comienza tan pronto como la función de la cuenta cierra comillas permite el conteo y se funda en él y es el soporte de la identificación del sujeto veamos de qué se trata Lacan afirma que comillas el lenguaje es un efecto de que hay significante uno con mayúscula cierra comillas seminario 20 clase 11 que quiere decir hay uno con mayúscula el significante uno con mayúscula no es un significante cualquiera es el orden significante en tanto se instaura por el envolvimiento con el que toda la cadena subsiste y en la clase uno sostiene que comillas si interrobo a Freire al comienzo fue para tratar de demostrar la aliancia que hay entre ese uno con mayúscula y algo que depende del ser si nuestro tema es el sujeto un saber que no se sabe y dicho saber tiene un soporte significante que trataremos de sustantir porque tiene determinada eficacia tendremos que dar cuenta de cuál es la lógica del uno con mayúscula en tanto envolvimiento con el que la cadena subsiste el sujeto cuando opera con el lenguaje no cuenta solo objetos se cuenta a sí mismo esta es su posición primera está implicado de una manera radicalmente constitutiva en una actividad inconsciente de conteo la capacidad de contarnos entre otros y particularmente de descontarnos hace que el sujeto se identifique como uno pero demuestra que no hay ninguna deducción empírica posible de la función del número sino que el número es un concepto el número es una clase de clases equinuméricas cada clase es definida por un concepto o función al que le corresponde una extensión que serán los objetos para los que el concepto resulta verdadero no se obtiene a través de los datos de los sentidos presentaremos ahora los pasos lógicos de las operaciones del lenguaje para crear existencia en este caso de la cuenta pero no perdamos de vista que esto funciona todo de una vez estructuralmente sin pasos cronológicos para dar cuenta de la génesis lógica del número Frege piensa en la inexistencia de los números y formula que bajo el concepto desigual consigo mismo o cero distinto de cero no cae en ningún objeto concepto que será equinumérico a cualquier otro concepto bajo el cual nada caerá el número cardinal que le corresponde a esta primera clase es el cero él supone o sea Lacan que se trata de la nada pero Lacan dirá que es inexistencia pues la nada ya es concepto este será el primer recorte o envolvura que haga lo simbólico y que creará inexistencia cita la clase que no está caracterizada por ningún elemento es la primera clase tienen ustedes el uno en el lugar del cero y después es fácil comprender cómo el lugar del uno se convierte en el segundo lugar que hace sitio para el dos tres y así sucesivamente esta cita es de la conferencia del máximo otra cita la cosa se funda entonces sobre esto que es el inicio de la llamada equinumericidad es claro que la equinumericidad del concepto bajo el cual no cae ningún objeto al título de la inexistencia es siempre igual a sí mismo entre cero y cero no hay diferencia es la no diferencia la que por este sesgo frega intenta fundar el uno esta coniquista es por otra parte preciosa en la medida en que nos da el uno conociendo esencialmente oigan bien lo que digo el significante de la inexistencia esta cita es del seminario 19 la identidad lograda título de inexistencia es recortada por lo simbólico es el significante que recorta diferencia y funda lo que hay o no hay bajo la condición de hacer una envoltura del lenguaje el primer concepto que puede inscribir existencia distinta de la inexistencia será paradójicamente el concepto de la nada el paso lógico anterior el agujero será para Lacan un concepto imposible bajo el enunciado igual a cero primera operación de repetición e identidad sobre el imposible de una existencia se puede incluir el objeto número cero pero dará un número distinto al cero de la igualdad definida pues pasará a tener como número cardinal al uno bajo una segunda operación de identidad función que tendrá la característica perteneciente a la serie de números naturales que terminen en uno este concepto recorta e incluye en el conjunto el cero y el uno obteniendo así dicho conjunto el cardinal dos dando cuenta del cero del uno y del n más uno ya tenemos toda la cuenta operando el lenguaje apelando al principio de identidad recorta objetos posibles de ser incluidos como uno aunque sean varios en un conjunto concepto esto es crucial entenderlo el lenguaje dará por mundas las diferencias para poder agrupar objetos nombrarlos y hacerlos existir lo que queda perdido es lo que lógicamente repite para fundar existencia es un agujero recortado por lo simbólico es decir que la inscripción de algo en el campo del otro es posible con la cuenta ya operando en el lenguaje en tanto este sabe contar pero no lo inscribirá sino a costa de dejar por fuera u olvidar el agujero o inexistencia primera marca que causa la creación de lo que hay y que es parte de la estructura ya funcionando fregui ha conseguido esclarecer lo que hace uno con mayúsculas una clase de clase requiere de tres pasos lógicos el lenguaje contando dejará siempre un lugar vacío para poder inscribir la existencia de los objetos incluidos en el conjunto es preciso tener una colección compuesta de enteros para constituir un entero aquí radica la diferencia entre uno con mayúscula y el uno con unidad cada entero es a su vez una unidad Lacan dice en Baltimore que lo que hace que puedan adicionarse objetos a una clase no es la igualdad entre ellos la semejanza no está en las cosas sino en las marcas que hace posible añadir las cosas sin tener en cuenta sus diferencias la primera repetición es la única necesaria para explicar la génesis del número y la única repetición es necesaria para constituir el estatus del sujeto el sujeto inconsciente es algo que tiende a repetirse pero solamente es necesaria una repetición para constituirlo cierra con eso la marca tiene el efecto de borrar la diferencia si la cosa existe en esta estructura simbólica si este rasgo unitario es decisivo tenemos la característica de la semejanza pero es necesario que se borra el primer rasgo porque el mismo rasgo es una modificación es la supresión de toda diferencia por lo cual sin la característica la primera cosa está simplemente perdida lo destacable de esta existencia en la repetición es que en su esencia la repetición como repetición de la semejanza simbólica es imposible la cuestión se complejiza cuando se trata del lenguaje y no del número si bien está constituido por la misma especie de rasgos unitarios utilizados para explicar el uno y el uno más este rasgo no es idéntico al rasgo unitario en el lenguaje tenemos una colección de rasgos diferenciables una serie infinita de significantes que constituyan lo que Lacan llama el otro la diferencia conseguida por la existencia del lenguaje es que cada significante contrario al rasgo unitario del número entero no es en la mayoría de los casos idéntico a él mismo el proceso de los enteros parece ser un caso especial de esta relación entre significantes en cualquier caso el sujeto es el efecto de esta repetición en tanto necesita la obliteración el alejamiento del primer fundamento del sujeto que es por lo que el sujeto por estatus se presenta siempre como una esencia dividida esa es abre comillas la aliancia entre el uno con mayúscula y algo que depende del ser cierto la idea de uno con mayúscula y ser completo que ilusoriamente supone sujeto unido a su objeto adecuado mortificado luego por el lenguaje se cae bajo esta lógica ya que en lugar de la identidad o la diferencia es la inexistencia recortada a su vez por lo simbólico es decir que aún no hay sujeto inscrito ni objeto perdido el sujeto al inscribirse en el A mayúscula lógicamente en dos nace dividido el resto o pérdida que opera en esta repetición primera entre el significante original y el significante que lo representa en la sustitución que instaura la misma repetición primera Lacan lo llamará objeto A lo define como el objeto del que no se tiene idea cita del objeto del que precisamente no hay idea perdón arranco bien la cita no vayan a imaginarse que yo tuve la idea escribí objeto A que es una cosa muy diferente lo entronca con la lógica esto es lo vuelto operativo en lo real al título del objeto del que precisamente no hay idea hay que reconocerlo que era hasta ahora un agujero en toda teoría en cualquiera el objeto ese del que no se puede dar idea de allí lo insoporte lo insoportable que propaga en la cita esta cita podemos entender la idea de la letra Lacan presenta un objeto que carece de idea que paradójicamente lo recorte como tal el invento de Lacan es hacer existir como objeto el objeto A a una diferencia agujero o resto del imposible que la legalidad del lenguaje tuvo que dar por ninguna para juntar existencia resto que quedará por fuera de la fundación de los objetos y que será causa significante adviene en la teoría como agujero y no pertenece a ningún concepto Lacan muestra el estatuto lógico que tiene este resto que no se contó para que como agujero deje de ser un agujero en toda teoría descartando de esa manera un agujero en el origen el A que ilusoriamente completaría al sujeto para la identidad se convierte en el eje fundamental de las relaciones de objeto que si bien nunca se le juntará da soporte al ser en su falta en ser destaca el valor fundamental que tiene el vacío o agujero no la nada como elemento central de su teoría Lacan crea un concepto para nombrar eso que no puede nominarse o ser concepto podría tratarse de un neologismo semántico conservar un nombre conocido para aludir a un concepto nuevo que tiene la virtud de no llevarnos a pensar en un concepto en oposición a otro o supuesto como un concepto distinto que aluda a otra cosa de esta manera nos muestra la falta de identidad en la identidad que el lenguaje utiliza para fundarse podría llamarlo objeto por la misma razón que llama sujeto al sujeto para intentar interrogar al interior de la concepción de objeto perdido que tenemos que tenemos a vida en nuestro sentido común psicoanalítico y así conmogarlo el A es garantía de la mayúscula del que depende y testimonio del agujero fundado y fundante olvidado para inscribir existencia hará falta la inscripción simbólica de la extracción del objeto para que el objeto pegue como un objeto lógico resto de la operación y causa del deseo y no como un objeto que se presenta en lo real como en la psicosis el objeto perdido bajo esta concepción así lo llama Lacan a veces también es resto de una idea imposible y no un objeto sustancial de experiencia o adecuado desde la lógica de Lacan esta es una idea errónea el sujeto nace dividido la pérdida que lo engendra es la misma que lo barba una cita es pues indudablemente el objeto a y solo él quien puede permitirnos sufrir la imposible se le gusta no obstante en la medida en que la situación primera no era marcada por el signo de la repetición y que es necesario decir que ella deviene la situación repetida hay algo perdido por el hecho de la repetición lo que está irremediablemente perdido va a encontrar su estatuto lógico último bajo la forma de una ley constituyente del sujeto mismo que no es otra que la tensión de la repetición esta cita es del seminario 14 el objeto A es un adujero un vacío el objeto en más sin el cual todos los demás objetos no tendrán existencia así como el significante del otro barrado es el significante en más que designa en el sistema significante falta un significante pero que posibilita que todos los otros cobren existencia y valor de tales en relación como pura falta tiene valor positivo y es ella la que engendra el sujeto en el mismo momento que el objeto queda perdido objeto A causa significante resto motor del movimiento lógico cita cumpliendo el objeto A la función de primera de 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 primer referente lo que queda del pensamiento al final de todos los discursos sujeto barrado es lo que representa para el significante donde surgió un sentido todo lo significante refiriéndose a continuación a esa falta del sujeto a partir de la cual todo discurso se articula esta cita es del seminario 14 también vemos como lo simbólico también funda lo real lo que no cesa de no inscribirse del procedimiento de creación que surge de ir repitiendo la operación de identidad de un conjunto vacío o imposible va a resultar siempre entonces una diferencia que se expresa de dos maneras la primera recto metonímico que se manifiesta en la diferencia que existe en este caso entre la cantidad de elementos que quedan incluidos en un conjunto y el cardinal de dicho conjunto causa del movimiento creacionista y de la repetición de la serie que irá creando objetos o sustancias de allí posiblemente la idea de un objeto que siempre está más allá idea surgida de otra teoría del lenguaje que supone un presupuesto del lenguaje la segunda la sustitución metafórica que se produce al interior de los conjuntos y que podríamos arriesgar la inexistencia por el cero el cero por el uno etcétera si no se tratara de números todas las sustituciones todo lo que se pueda decir del sujeto y que dará cuenta de su falta en ser estas nuevas predicaciones solo son posibles por el movimiento conjunto de metáfora y metonínea armando una espiral se trataría de dos dimensiones de la falta que impulsan el automatismo de la repetición todo lo existente posible dentro de dos límites o agujeros el agujero primero imposible y el infinito pero que a su vez son el mismo el de la estructura por lo cual constituyen un campo cerrado hay un límite una posibilidad de cierre se trata de la falta atropia del lenguaje para su funcionamiento la extinité de la falta respecto al lenguaje el objeto A que podrá interpretarse en cada caso cerniendo el agujero semeja a darnos el soporte del ser eso nos hace creer que en efecto es algo pero apelar a lo verdadero es no engañarse comillas antes del semblante con lo que todo se sostiene en efecto para rebotar en el fantasma debe hacerse una distinción severa del imaginario y de lo real no ha de creerse que en modo alguno sostengamos nosotros al semblante ni siquiera somos semblante somos en ocasiones lo que puede ocupar su lugar y hacer reinar ahí que el objeto A cierra comillas el objeto A del deseo vamos a definirlo es este objeto el que sostiene la relación del sujeto con eso que él no es el significante de la falta en el otro indica que ese lugar de la A mayúscula como lugar no se sostiene y hay allí una falta un agujero una pérdida el objeto A viene a funcionar respecto a esa pérdida y esto es algo esencial a la función del lenguaje el objeto A es una expresión matemática una incógnita de la inexistencia que no se contó para inscribir sujetos marca un lugar vacío en la operatoria significante y revela que no hay metalenguaje dicha incógnita seguirá siendo tal porque cae de la cuenta para que esta exista el estatuto lógico del objeto A dice de este resto que dejan todos los objetos por no ser idénticos a sí mismos es decir por existir y cada objeto requiere de todos los otros para existir son relacionales es el agujero el que le da movilidad a todos los términos todo sí mismo de cualquier cosa fundada por el lenguaje contando es un lugar vacío bueno vámonos comienzo al espacio de preguntas comentarios gracias gracias no es una pregunta sino más bien una aclaración porque parece que en ambos trabajos se puede pensar a clase 2 de la recanática la recanática de la recanática de la recanática de la recanática con predicación es un comentario no es una pregunta pero me parece que lo que lo que se está poniendo en juego acá es que la noción de ser que se está titulando en relación a la existencia es función es función de algo que funciona como agujero sí que en la lógica de forma legal sería esa sustancia primera que en realidad no se sustancializa sino después del predicado yo creo que sería el conjunto vacío que no se puede operar no se hace algo así como el conjunto los conjuntos vacíos y como me da reflexión digamos lo que estoy intentando en la cara acá mostrarnos es primero como el ser es el producto de una operación y que articula no sé cómo decirlo que pone a función a un agujero en el inicio que dispara algo en relación al infinito digo para tratar de bajar esto que es un bordoque muy bemoso como para tratar el caro difícil de diger después de la duda pero para tratar de pero ya esto ¿qué carajo quiso decir Lacan cuando apela al gráfico de formalidad a Fredo a mí me parece que estamos en el centro del debate que es no sé cómo yo lo comentaría así si no se trata de la ontología de lo que hace al ser del psicoanálisis ¿de qué se trata? me parece que vamos hacia la matemática ¿de dónde? ¿se sería un matemático? si, esa operación que funda digamos el agujero sería digamos la inscripción de un imposible que permite toda la serie de repeticiones hasta digamos hasta uno dice hasta pero en realidad es una repetición infinita que tiene su su término justamente en el otra vez con esto de decir bueno que sería el ser que no es predicado de nada digamos el término el término de esa serie que es a su vez habilitada por el imposible de arranque cuando Lacan recomienda estudiar matemática a los psicoanalistas a mí me parece que lo que lo está diciendo es que lo dice todo el tiempo psicoanalistas hay que estudiar matemática lo que estoy diciendo es que si nosotros no consideramos que lo que es es en sí mismo si no creemos si nosotros no vamos a considerar que lo que es es algo en sí mismo si no consideramos es ontología hay que estudiar matemáticas hay que pasar a ponerse a trabajar en términos de función en términos de imposible en términos infinito no hay manera no hay manera de pensar estas cuestiones si no es con la ley de la matemática porque en realidad si estoy totalmente de acuerdo porque el problema es por eso yo había declarado que me interesaba reconsiderar qué entendemos por ser y sustancia y es que digamos desde recanatí yo quiero aclarar que también se trabaja diría conjunto o sea yo solamente tomé la segunda parte de lo que él presentó en esa clase que está más ligado a su feliz predicado porque me parece como también un poco más este no sé es fácil de entender pero para pensarlo también mirados al discurso o sea son cuestiones que se juegan en el discurso o sea no estamos dando cuenta de ningún núcleo duro esencial de nadie que tiene que ver con condiciones o de destinos anatómicos sino que son cuestiones que operan en el discurso y justamente tiene que ver con cómo nosotros debemos que operar en la clínica también o sea que no está por fuera de eso sobre lo cual nosotros también trabajamos eso del discurso porque si no si nosotros decimos bueno si rechazamos directamente el sustancialismo entendido como que sustancia es esto o que la esencia es el núcleo de un ser y ser es equivalente a cada uno cada cosa es un ser o sea si que nosotros justamente tenemos que dejar caer eso pero si dejamos caer eso me parece que inmediatamente se va así en línea recta a el sin sentido y la clínica del sin sentido no es justamente lo que nosotros queremos practicar entonces tendremos que recuperar algún tipo de digamos pensar el ser de otra manera referido al discurso porque nosotros trabajamos con cuestiones del sentido y si el sentido solamente se produce a partir de la articulación y para la articulación tenemos que pensar funciones y operadores que en el discurso permitan armar una relación que es lo que tendrá como sentido armar y después también operar para producir otro sentido no para ir directo a que nada es nada entonces la disinción se entiendo más de fácil ¿Tenés una pregunta? Sí perdón Hola Mariana no es una pregunta simplemente quería agradecerte porque realmente te acordás yo te mandé el email a mí me pareció inaccesible yo nunca llegué al aula 2 traté a la clase nunca llegué te voy a decir yo intenté tres veces con la número 1 no lo logré atravesar y yo quería reconocer eso que lo bueno de la apertura es que bueno no tenemos gente que enseña no tenemos esa cuestión de formación pero lo que es para mí impadable la apertura es que algunas personas consiguen leer y hacer realmente una lectura de algo y otras no entonces poder hacer ese paso intermedio que digamos vos entendís la lógica no transmitís digerido recanate después podemos volver a recanate pero yo realmente recanate es algo que no conseguí atravesar no conseguí leer entonces realmente les quiero agradecer y si podemos circularle un texto porque realmente es un instrumento para realmente digamos intentar leer recanate y que no sé si lo podré hacer en el año próximo pero bueno yo con lo que sí voy a poder hacer de noticia muchas gracias muchas gracias gracias si seguro vamos a circularlo quizás hasta me daban ganas de ampliarlo y ahora publicarlo así que gracias gracias bueno la última pregunta sí verónica sí bueno agradecerlos también es un comentario mínimo que me surge de los escuchados me interesó mucho la articulación entre los dos trabajos me iluminó esto que acá empieza en el seminario 10 acerca del acting de volver a subir a hacer nada en el objeto A y me parece que bueno que en esta perspectiva de lectura se trataría ahí de de reconducir este resto inasimilable digamos del que él habla este resto que da cuenta de las abrazadas creo que que bueno que el trabajo de Gabriela en la articulación del trabajo de Mariana devuelve una relectura del seminario y es muy interesante clínicamente un comentario también para ver si están de acuerdo es me da la impresión de que si las mesas anteriores se trataban un poco de trabajo sistemático de dar cuenta de que no hay un referente más allá del lenguaje exterior al lenguaje que sí que por ahí es un poco coincidir con el comentario que recién hiciste Mariana donde proponías que tal vez a partir de estos trabajos se pueda pensar pensar en una sustancia como consecuencia de la creación del lenguaje que justamente lo que hace es salvar la psicoanálisis un un unilismo en el que podría traerse en ese sentido pero digamos si bien no suponemos un cero o una sustancia por fuera del lenguaje si tal vez se pueda pensar en una con la cual operar en la dirección de la cura como consecuencia del lenguaje si estoy de acuerdo lo que pasa es que me parece que si tenemos que hablar de algún referente es imposible que quede inscrito por la operación del lenguaje o sea que no se como que no viese por fuera así que si estoy de acuerdo no se si decir que no hay referente el tema es como lo conseguimos o sea si el referente va a ser digamos si tenemos en claro los términos ya sea al inicio como al final como dice Reca Nati digamos la finitud del discurso es lo que se se teje dice él entre esos dos límites a los que no se alcanza justamente ser el término de esa serie pero digamos ese sería el referente o sea que hay un imposible del cual y que es condición de la repetición sin eso no tendrías un discurso en realidad nada o sea justamente por eso decía que nada sería la no diferencia y justamente la primera repetición esa que establece el imposible como tal que lo inscribe es la introducción de la diferencia que a partir de ahí permite hablar así que bueno agradecemos los trabajos y vamos por la continuidad a través de la mesa de la disposición de la mesa no 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 no